Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar agradecerle su presencia aquí a los medios de comunicación por darle visibilidad a este acto. Y en segundo lugar, pues también agradecer su presencia a Ramón, a Juan Francisco Ojea, presidente y miembro del equipo directivo, de la directiva de la Madalena, de la hermandad de María Madalena. También a Sergio como representante de Producciones Carver, que es la productora que ahora después nos va a explicar un poquito más que va a llevar a cabo esta fiesta, este humor madaleno. Y por último a Juan Carrión, que como todos sabemos, pues es el presidente de la Asociación de Genes. Entonces, vamos a empezar hablando con Juan Carrión, que nos va a hablar un poco sobre este evento y la relación que tiene su asociación con la Madalena, con este evento en concreto. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecer al medio de comunicación y al Ayuntamiento de Totana y de manera especial a la hermandad de Santa María Madalena la oportunidad que le da a de Genes de participar en este evento que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Para nosotros, cuando tuvimos conocimiento por parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Santa María Madalena, que querían realizar y vincular el evento que ellos tradicionalmente vienen realizando en el mes de verano, en el mes de julio. Y ese humor madaleno, pues transformarlo también en solidaridad y de manera específica, pues apoyar a personas y familias que convivimos con enfermedades raras de la mano de la Asociación de Enfermedades Raras de Genes es algo que queremos felicitar públicamente. Así que, de otro lado, Ramón, Francisco, Egea, a todos los compañeros de la Junta Directiva, porque me consta el extraordinario trabajo que esta demanda viene desarrollando y que aporta en nuestro municipio de Totana, pero de manera específica también las acciones de carácter solidario. Vincular un evento de este tipo de carácter solidario para nuestro colectivo, para de Genes, lo que viene a significar es ayudarnos a mantener la cartera de servicios que la Asociación de Genes presta en el municipio de Totana, para no solo este municipio, sino también para los municipios vecinos, a través del Centro Multidisciplinar de Atención Integral de Enfermedades Raras, Celia Carrión Pérez de Tudela. Un centro que está atendiendo de forma diaria y semanal a más de un centenar de personas con enfermedades raras en búsqueda de diagnóstico. Y gracias a la generosidad y solidaridad de todo el pueblo de Totana, que seguro vamos a participar ese 5 de julio en este evento, pues tendremos la oportunidad también de seguir apoyando en esa cartera de servicios. Por lo tanto, agradecer de manera especial a toda esa implicación de toda la hermandad de Santa María Magdalena y también agradecer a Producciones Carver y al Ayuntamiento de Totana, que siempre apoyan solidariamente este tipo de iniciativas y que permiten a los vecinos y vecinas de Totana de disfrutar de un espacio cultural, de un espacio también de ocio divertido y también alternativo, pero que a su vez tiene esa labor solidaria. Así que felicidades a todos por haberlo conseguido. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer a los medios de comunicación que estén aquí. Agradecer también a Maribel como representante del Ayuntamiento. Bueno, nosotros desde la hermandad estamos, la verdad, con mucha ilusión desde nuestro tercer año organizando el Humor Magdaleno. La verdad que estamos muy contentos y tenemos mucha ilusión de poder que la gente se lo pase bien y pueda disfrutar. El Humor Magdaleno de estas fiestas de Santiago 2024 será el viernes 5 de julio. A las 9 y media abriremos con Paco y Maite. Después, sobre las 11 y media, Barco Avenue y cuando termine 1 y media más o menos, Valero, poniendo un poco de música. Pues nada, nosotros seguimos trabajando con la ilusión de hacer cosas por la hermandad, porque todo lo que hacemos nosotros por la hermandad luego repercute en el pueblo porque nosotros todo lo que hacemos es para hacer cosas para engrandecer la hermandad de Santa María Magdalena. Y este año también, porque como pertenecemos a una hermandad y siempre nuestro cometido es ayudar a todo lo que podamos, hemos pensado también en degenes y ayudar a todo lo que podamos, porque lo nuestro es intentar ayudar a todas las personas que podamos. Bueno, voy a pasarle la palabra a AGEA y nos dice el precio de la entrada y los lugares de venta. Buenas tardes a todos. También quiero agradecer a los medios de comunicación que siempre dan difusión a todos los actos que se celebran en el pueblo. Agradecerle al ayuntamiento, al ayuntamiento por supuesto, como colaborador principal de todo esto, sin ellos nada sería posible. Nuestro amigo Juan Carrión, que ha hecho una estupenda presentación y que estamos encantados de donar en la mayor medida posible con la recaudación que se haga del evento. Y por supuesto a Sergio Méndez, que nos ha brindado la oportunidad de conocernos y de traer un magnífico espectáculo como el que vamos a traer el viernes 5 de julio a nuestra querida Totana. En el auditorio del parque vamos a hacer tres actuaciones por una entrada. Este año, cada año intentamos mejorarnos y ya no solo nos centramos en el humor, aunque el título de nuestro cometido sea Humor Magdaleno, pero aparte de ofrecer un espectáculo de humor que viene Paco y Meite, del cual los detalles técnicos los dará el profesional Sergio Méndez, ahora después. Pues después vamos a tener un estupendo musical, tributo a Mecano, que lo va a realizar el grupo Barco a Venus. Y vamos a cerrar la noche con nuestro archiconocido y estupendo amigo totanero, el DJ Valero, que seguro que será del agrado de todos ustedes. La barra va a estar montada e instalada por la hermandad y los precios, por supuesto, van a ser populares, para que todo el mundo no eje de tomarse una cerveza y un pico labis. Y ya está, y decir de las entradas que ya están a disposición del público, están a la venta, por el precio anticipado de 16 euros. En taquilla, como marca la ley, dejaremos para que se puedan vender, pero ya suben a 20 euros, con lo cual recomendamos al público que las compre de forma anticipada, porque recibirá un grato ahorro. Y ya está, cualquier directivo de la hermandad nos pueden preguntar para venderle las entradas. Y además tenemos un par de puntos de venta que salen en el cartel, como son la Ferretería Martínez y el Bar Olímpico de las Peras. Y además en el calzado Santurlalia, aunque no ha salido ahí por un error tipográfico, no ha salido en el cartel. También pueden adquirir las entradas allí. Pues nada, muchísimas gracias y le paso la palabra a Sergio Méndez para que le dé los aspectos técnicos del evento. Bueno, buenas tardes. Gracias a los medios, gracias al ayuntamiento por su predisposición y gracias sobre todo a la hermandad de Santa María Magdalena. Cuando se planteó, contaron con mi persona como representante de la productora de Carver, organizar un evento, queríamos organizar algo, se llevó más allá para todos los públicos y que abarcase, digamos, todos los ámbitos del espectáculo. Es decir, pues el humor, conciertos, cerrar la noche con un DJ. Claro, estuvimos dándole mucha fuerza y creo que es una apuesta un tanto arriesgada en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, controlo la gira que están haciendo Paco y Maite, que podemos hablar de ello, es un matrimonio humorístico, donde con un lenguaje sencillo y llano, pues ponen en humor los aspectos cotidianos de un matrimonio, las anécdotas, entran en rutina, 100% risa garantizada, como dicen ellos. A ver, es una gente que está haciendo una gira muy potente, tienen 3 millones y medio de seguidores en las redes sociales, tienen millones de reproducciones en su esque, vídeo y demás, hacen gira nacional muy potente y salen el 7 de septiembre a Miami, cruzan el charco. Y cuando se planteó todo esto, un espectáculo de humor, un concierto, DJ, aparte de porque abarcamos muchas horas, creo que abarcamos un tipo de público muy variado. Solamente decir y recargar, porque es un atrevimiento, en la gira de Paco y Maite, todos los eventos que tienen ellos programados, el precio que ha puesto la hermandad, solamente se cubre con lo de Paco y Maite. Es decir, que el meter barco a Venus, le hemos titulado el musical porque vamos a contar una historia a través del recorrido de las canciones de Mecano, se va a contar cómo se formó el grupo en aquellos años, en la movida madrileña y también viene un cuerpo de baile que va a ser mucho más ameno para quien quiera ver, que pueda ver el concierto y quien quiera bailar y saltar, que pueda también disfrutarlo. Y luego, pues con DJ Valero, que todo el mundo lo conocemos, cerrará la noche. Repito, es un evento muy atrevido en cuanto a contenido, creo que más completo no puede ser y nada, animar a todo el mundo a que asista ese 5 de julio, a partir de las 9 y media, aunque la apertura de puertas será a las 8 y media y también pueden encontrar las entradas online en Bancantix, tienen un código QR tanto en la página como en los carteles donde pueden adquirir su entrada. Nada más, muchas gracias a todos y esperamos el evento. Yo con una curiosidad, simplemente, ¿el beneficio para la hermandad será un tanto por ciento de la entrada o cómo se la...? Eso, sí. ¿O una vez? ¿Se refiere al beneficio a de genes? Sí, el beneficio de la hermandad que donativa de genes. ¿Qué donos? Exactamente, el servicio de la hermandad que le va a... Sí, nosotros le daremos un tanto por ciento de la entrada y se la daremos a de genes. Una vez que se cubran gastos, evidentemente... Primero cubrirás el gasto y luego el beneficio se lo... Y esperamos con la barra poder obtener algún beneficio, que al final la barra siempre queda un poco de comodín. Por eso es tan importante, cuando se realiza un evento por parte de una asociación como es la nuestra, disponer de esa barra para poder tener ese pequeño colchón de beneficio. No, lo decía por parte de la empresa, que no sé cómo funcionaba. ¿Por parte de la empresa? Bueno, lo que sé. Si queréis lo cojo yo. A ver, por parte de la empresa, nosotros lo que hemos hecho básicamente ha sido aconsejar en un cartel que pueda ser variado y que entre para todos los públicos. Obviamente, esto tiene un coste. A través de las entradas se espera cubrir ese coste. Y el beneficio que, por así decirlo, vaya quedando, si queda algo de la entrada y de las barras, pues me imagino que es una parte irá para de genes y la otra parte irá para la hermandad. Eso es lo que yo puedo decir como organizador un poco de los tres espectáculos que traemos.